Tanto le sufriste, tanto le lloraste Sin saber de la que te salvaste Gracias a ese bobo que te enseñó a querer Estar soltera Te enseñó a beber Sin hacerme casa Te enseñó a poner tu autoestima Alba hasta la cima Te enseñó a quererte Ese bobo que, ese bobo que Muy amante del fútbol Pero no vio El partidazo que el pendejo se perdió Al hoy se le ve mal desde que te dejó Y tú como el vino te pusiste mejor Tu ex como el cigarro Cuando estás tomando se te olvida que te hace daño No te confundas, ella sale con quien quiera No como tú que te conformas con cualquiera Ese bobo que, ese bobo que te enseñó a querer Estar soltera Ese bobo que, te enseñó a beber Sin hacerme casa Ey, te enseñó a poner tu autoestima Alba hasta la cima Te enseñó a quererte Ese bobo que, ese bobo que Tú haciéndole el favor Y él tratándote como si la fe fueras tú No sabe que desde que ya no está te va mejor Y pensar que casi se pone juntos un tattoo Tratando de llenar con tinta la falta de amor Que chingón tu brillo desde que no estás con él Ya no eres la misma Es que subiste de nivel Se hizo las uñas y se bañó de llame Y todo por el bobo que Te enseñó a querer Estar soltera Ese bobo que Te enseñó a beber Sin hacerme casa Ey Te enseñó a poner tu autoestima Alba hasta la cima Te enseñó a quererte Ese bobo que, ese bobo que Tú haciéndole el favor Y yo tratándote como si la fe fueras tú Más cien Es el moreno Más cien Más cien Más cien Gracias por ver el video